Yo estoy en la luna cuando Juanita me merece Soño que estoy en la luna y es que Juanita me merece Dios Como ninguna y es que Juanita me merece Dios Como ninguno Bueno señores nosotros de regreso aquí en nuestro programa Consígueme a favor el móvil para poder hacer una entrevista a nivel que se merece nuestro invitado Miren yo siempre les recuerdo que usted si se va a casar Si usted va a tener visita ahora para este mes de la mujer el mes de las madres en mayo Usted tiene que ir perfilando sus muebles El hogar de la caoba tiene más de 1500 metros cuadrados en exhibición de muebles para escoger Así que aprovecha nuestra línea Nuestra línea Ah no, no está bien ya Señores los años, los años, los años Los años doctor, los años Señores respete, ya me está saliendo cana No hable de eso, yo tengo cana de los 11 años Señor hogar de la caoba, recuerda que tenemos sucursales centenares, Santo Domingo y aquí en San Francisco de Magorís En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo 8097252020 El hogar de la caoba, calidad y estilo para tu hogar Bien, nos complace tener a doctor Morissette que es de algunas visitas que nos ha hecho Hoy nos honra nuevamente con su presencia y que bueno que está aquí con nosotros doctor Bienvenido y buenas noches Sí, buenas noches y gracias Nery realmente para nosotros que te conocemos desde pequeño Es una gran satisfacción puesto que tu madre Una gran amiga nuestra Y que trabajó por muchos años en salud pública Pensionada de salud pública Claro que sí En los años de Balaguer recuerdo yo que mamá me llevaba ahí a salud pública Antigua salud pública que estaba ahí en el edificio ya abandonado y prácticamente destruido Frente al parquecito Alcoiris Frente al parquecito Alcoiris La primera computadora que yo vi fue en salud pública Esa computadora que venía el monitor y el teclado unidos Con uno disquete o disco así de ese tamaño infinito Pero eso era una maravilla en ese momento No, pero eso era una computadora Era por comando que trabajaba Y el teclado había que darle varias veces Y yo la vi de lejos Pero gracias a mi mamá fue la primera computadora Y de ahí en adelante miren ya donde tenemos computadora en un celular Doctor, hoy quisimos invitarlo porque Se ha esparcido si se quiere una alerta, un aviso O una precaución a la población de la República Dominicana A propósito de una fiebre o la fiebre Chikungunya Chikungunya Así mismo Que una fiebre si se quiere tan mortal como el dengue E incluso se dice que es transmitida por el mismo mosquito Mosquito El Aedes aegypti Aedes aegypti Que transmite el dengue también es portador de esta fiebre Si Por suerte La fiebre del virus Chikungunya Chikungunya No es tan mortal Como pasa con el dengue Ya La mortalidad es mucho más baja Pero si Lógicamente El mismo vector Que transmite el dengue En este caso el Aedes aegypti Y hay otro vector Que es el Aedes albopictus Son los transmisores de la enfermedad Y por eso Todos los países de zona tropical Las Américas en este momento Está en alerta Alerta epidemiológica Desde hace unos meses Por la presencia de algunos casos En algunas islas del Caribe Como por ejemplo Martinica San Martín Guadalupe Entre otros Y por eso es que el Ministerio de Salud En la persona del doctor Lorenzo Hidalgo Y la división de epidemiología del ministerio Han dado una alerta Para que el personal de salud Este pendiente Y tomando en cuenta Que tenemos el vector del dengue Que es el mismo transmisor Lógicamente siempre se tiene riesgo De que se transmita la enfermedad Bueno A la cercanía que hay De las islas del Caribe Y como mencionamos El tráfico humano Con la facilidad Que se puede Trasladar una persona En cualquier momento De un país a otro Y que déjeme decirle Que los controles sanitarios En el sentido de enfermedades A veces es imposible Poder controlar De que una persona Venga infectada Con cierta enfermedad Y pueda entrar Libremente a cualquier país Recientemente estuve en Venezuela Y me sorprendí Cuando nos hicieron llenar Una hoja de salud Donde uno declaraba Aparte de la declaración De inmigración y aduana Uno declaraba Una declaración de salud Cuando uno decía Por ejemplo Si tenía alguna enfermedad En los últimos meses Etcétera Etcétera Aunque no sé para qué Porque no se la entrega a nadie Pero si no Y sin llenar la hoja Sobre todo Cuando tienen fiebre Sí La fiebre es un detonante Que te dice Que tiene un proceso infeccioso Que puede ser Un proceso agudo Y que por ejemplo Si viene de un país endémico Como en este caso Donde exista Esta enfermedad Lógicamente Ya eso es una alerta Para tener ciertos controles Con las personas que llegan Sí, pero yo creo que Hay cosas que están Obsoleta En las fronteras De los países internacionales Porque el mismo caso De Estados Unidos Cuando una persona Es solicitada Como Con visa de No inmigrante O visa de inmigrante Perdón En una residencia Para vivir Residir Y trabajar en los Estados Unidos Te van a hacer una prueba De análisis Y de pruebas Principalmente Sobre la tuberculosis Entonces Uno dice Yo mismo Que me Sometí a ese proceso Y yo decía Pero yo tengo 10 años Entrando a Estados Unidos Con visa Y nadie me ha preguntado Si yo tengo algún tipo De tuberculosis Sin embargo Si vas a hacer Un proceso de residencia Tiene que pasar Entonces A veces como que uno dice Son normas sanitarias Que tienen los países Pero que están Como soleitas Que hay que respetarlas No necesariamente Cada país Tiene sus normas Tiene sus reglas Ok perfecto La entendemos Y lógicamente Esos controles sanitarios Por ejemplo El caso que estamos hablando De De este tipo De fiebre La chikungunya Chikungunya Exactamente Me la voy a aprender Se puede fácilmente Una persona Que ven infectada Porque incluso los síntomas Son muy parecidos Al dengue Al dengue Indicutivemente Y al paludismo también Al paludismo Y a la letospirosis también Exactamente Entonces Una persona que venga Infectada Y que el mosquito La pique Como se dice Y así se pueda transmitir Pues Si se puede Puede comenzar Una cadena Lo que llamamos Cadena epidemiológica Donde Más personas después Se puedan afectar Lógicamente Que cuando se da Una alerta epidemiológica Es para que El personal de salud La población Este alerta Sobre todo El personal de salud Para detectar Tempranamente Los casos Por eso es importante Cuando una persona Tiene determinados Signos y síntomas El médico Siempre pregunta ¿Qué usted trabaja? ¿De dónde viene? ¿Ha viajado últimamente A determinada área? Como para asociar Por ejemplo Si una persona viene De un área Que en este momento La enfermedad es endémica O sea que está presente Entonces Ya Ahí El médico piensa Bueno Si tienes estas manifestaciones Clínicas De fiebre alta En dolores articulares Sobre todo En todo el organismo En todas las articulaciones Básicamente A nivel de las articulaciones Distales Como son las de las manos La de los pies Entonces Puedes pensar Entonces En la enfermedad Lógicamente El virus ese Del chiquingunya Tiene diferencia Con el virus del dengue En cuanto a las manifestaciones Clínicas Porque Aunque en principio Es prácticamente Casi lo mismo Pero Puede En el caso Del chiquingunya Puede dar manifestaciones Ya crónicas Que pueden durar meses Hasta años En cuanto a las manifestaciones De la polialtralgia O sea Los dolores articulares Diferente al dengue Que el dengue Es una enfermedad Muy aguda Que en una semana Prácticamente Entra y desaparece Doctor Aquí hay Contamos El ministerio de salud El epidemiólogo Y los médicos Con la capacidad De contrarrestar En caso de que Esa fiebre Aparezca en nuestro país Mira Para contrarrestar El problema Es una enfermedad viral Y los virus Los médicos Lo que hacen Que lo Tratan de manera Sintomática O sea Los síntomas Porque las enfermedades virales No tienen tratamiento Lo que tú Tratas Son los síntomas Analgésicos Como el acetaminofén En este caso Pueden usar Algunos antiinflamatorios Es ideal No usar aspirina Como pasa también Con el dengue Pero Si se pueden usar Otros medicamentos Que con el dengue No se usan Pero no hay antibióticos No hay vacuna Tampoco Para esta enfermedad Entonces Eso quiere decir Que para La prevención Es lo más importante Y La misma prevención Que se usa Para el dengue Precisamente Se usa Para evitar La fiebre De chinguinguña Porque Está en Evitar La reproducción Del mosquito Aedes aegyit Recuerda que El mosquito Aedes aegyit Es un mosquito Que sea caracterizado Por vivir Más en zona urbana Donde hay muchas personas Alrededor de la vivienda A 100 metros 200 metros 300 metros O dentro de la vivienda Entonces Si evitamos Que alrededor de la vivienda Y dentro de la vivienda Haya reproducción Del gusarapo Del mosquito Aedes aegyit Y lógicamente Con eso también Estamos evitando La transmisión De la fiebre De chinguña Y que bueno Que Se hacen actividades De manera Constante Frecuente Por ejemplo Te voy a decir algo El día 8 Hubo un lanzamiento Podríamos decir Provincial El primer lanzamiento Del año En la prevención Del dengue Conjuntamente Con un centro privado Voy a mencionarlo El siglo XXI Y las universidades Católicas Y nordestanas Con estudiantes De medicina Alrededor de 300 personas Trabajaron en todo Lo que es la ribera Del río Haya Desde Pizacostura Puerto Rico Buenos Aires 24 de abril Trabajamos San Vicente Pero eso no se ha detenido Ahí Se ha continuado Y ya Este lunes El próximo Este próximo sábado También se va a estar En otros sectores Y van a haber Semanas consecutivas Trabajando En la prevención Del dengue Que ya se hace De manera rutinaria Por parte de la dirección Provincial de salud Y con esto Estamos previendo También La fiebre De chiquingú Aparte del dengue El ministerio de salud Tenía una buena Campaña No se La ha disminuido Sobre la prevención De cloro untado Y tanque tapado Para Prevenir ¿No? El mosquito Que tanto daño Puede hacer Y puede causar No, no se ha detenido Eso es Cada vez que se hace Una actividad Barrial Es lo primero Que se promociona Cloro untado Tanque tapado Si, pero Tenía campaña A nivel de los medios De comunicación Si, pero lo más importante Yo creo que son Las campañas internas A través No, directas Claro Directas Cara a cara Y sobre todo La participación comunitaria Aquí las juntas De vecinos Juegan un rol estelar Las organizaciones Comunitarias Las iglesias El sector educativo La única manera De combatir el dengue De evitar el dengue Pero también de evitar La fiebre de chiquingunya Es precisamente Uniéndonos En esa campaña De prevención Evitando la reproducción Del mosquito Manteniendo nuestros patios Limpios Pero manteniendo Nuestras barricas Tapadas Untándole cloro Y todos esos envases Que puedan estar Dentro de la vivienda Al rededor de la vivienda Que puedan acumular agua Mira últimamente Que ha estado Lloviendo Entonces es una oportunidad Para que usted Que me está viendo Porque este es un programa Que tiene muchas personas Cautivas Muy dinámico Es muy Inclusive yo En el inicio Me sentía Como con los ánimos Más elevados Y hasta creo que Rebajé 10 años Mientras estaba ahí En la introducción Realmente Usted que me está viendo Mañana Temprano Lo primero que usted debe hacer Es revisar su patio Como está Doctor Estadísticamente Se ha dicho Que el dengue Que hay tantos casos Que está controlado Que no está controlado Que la tasa de mortalidad Sobre el dengue ¿Qué datos tenemos Actualmente Sobre los casos De dengue En la República Dominicana? Mira Cada cierto tiempo Viene Y se dan condiciones Hasta climatológicas Ambientales Para que Haya Tasa alta Y el año pasado Fue bastante Activo el dengue Este año Ha estado Comenzó Con menos intensidad Que el año pasado Entonces Pero eso no quiere decir Que no tengamos Las condiciones Porque es que es un país Donde todavía Las personas Dejan Muchas condiciones Dentro del hogar Y fuera del hogar Para que haya reproducción Del mosquito Desde allí Si todos Actuamos Si cada familia Se une Si los medios De comunicación También Apoyan Lógicamente El dengue Deja de ser un problema De lo contrario Si la comunidad No se une El dengue Siempre será un problema Porque no solamente Con la voluntad De salud pública Es posible Controlarlo Para eso Se necesita El apoyo De muchos Y quiero aprovechar Este momento Para aprovechar Para realmente Agradecer A las universidades Locales Como la Universidad Católica Nordestana El Centro Universitario Regional del Nordeste O sea De la UAS Y El sector educativo En sentido general Que nos dan apoyo Y por eso Tuve que aquí Y las juntas De vecinos Y organizaciones Comunitarias Pero todavía Se falta Más Más integridad Más atención Por parte De las juntas De vecinos Indiscutiblemente Porque muchas veces Tenemos un evento Pero participa El presidente El secretario Pero dos personas Solamente Debe ser La masa La masa Completa Y así Te aseguro Que no tendremos Problemas de dengue Pero tampoco De chiquingunya Si aparece Si Volviendo al tema De la fiebre De chiquingunya Ya estoy aprendiendo Está en eso Estoy en eso Hay algunos controles De sanidad En República Dominicana Me explico Cuando viene Cuando viene Un extranjero A residir En la República Dominicana Se le toma Algunos controles Sanitarios O sea Exámenes médicos Para que pueda venir A residir En el país Porque ahora tenemos La gente piensa Que solamente El problema Haitiano Aquí tenemos Muchos ilegales De otros países Como Centroamérica Como México El mismo Venezuela Muchos chinos Mira Realmente Los países Dependiendo De la situación Del momento Toman decisiones Te recuerdas Cuando el H1N1 ¿Verdad? Si Que a todo el mundo Se le preguntaba Si tenía fiebre Al momento De montarse En un avión O desmontarse Cuando llegaba Al aeropuerto Se le preguntaba ¿Por qué la fiebre Es un detonante Que dice Que hay un proceso Infeccioso? Pero era precisamente Para tomar medidas Preventivas En el caso Del virus Este nuevo De chiquingunya Lógicamente A veces Es un poquito difícil Para uno Porque puede venir En una etapa No febril Hay de un 2 De un 3 A un 28% Que prácticamente Pueden darte Casi asintomático Pero son transmisibles Entonces Es un poquito difícil Controlar Esa situación Y de ahí Que lo más importante Es la prevención Que la población Se una En lo que es la prevención Para evitar el dengue Mediante La eliminación De los criaderos De mosquitos Alrededor de su Vivienda Y dentro de su vivienda Y así de esa manera También Evitamos esa enfermedad Yo recuerdo Tengo mucho que no veo No sé si se están Haciendo los operativos Porque como estoy saliendo Mucho fuera del país Sobre la fumigación En los sectores En los barrios Que también Es bien efectivo Mira la fumigación Es efectiva Entre comillas ¿Tiene algún efecto secundario? Claro Los primeros Son los mismos Que están fumigando Que se viven Intoxicando Constantemente Y mañana O dentro de un tiempo Van a tener problemas Hasta de tipo neurológico No se sabe de qué Hepático Etcétera Por la gran absorción Que tienen Con esos tóxicos Lo segundo Es que Cuando tú Abusas de eso A veces Los insectos Pueden crear resistencia Se convierten Inmunes Exacto Bueno Tenemos un caso Muy palpable El DDT Que en determinado momento Fue muy bueno Para la malaria Para evitar la malaria El DDT dejó de usarse Porque ya los mosquitos Se hacían resistentes Un tipo de mosquitos Que se llama Dos días O mañana Tiene el mismo problema Porque dejate Todas las condiciones Para que el mosquito Se siga reproduciendo Entonces de ahí Que la fumigación No es lo básico Lo básico Es eliminar Los criaderos Eso mismo Que tú piensas Que tú piensas O que La percepción Que hay Lo tiene la población Que ellos quisieran Que lo tuvieran Fumigando diario Entonces Estaríamos intoxicando Lo diario Contaminando El ambiente diario Fíjate Como hasta En los frutos Se promueve mucho Ya el fruto orgánico Libre de 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 la contaminación Bueno doctor Ya vamos a dejar Un mensaje final A la población Y reiterarle Cómo podemos prevenir Este mosquito Que sin lugar a dudas No ha dado mucho dolor De cabeza Aquí en la República Dominicana Bueno Lo más importante Es que usted Piense Que así como Se transmite El dengue Se transmite De la fiebre De chingungunya Todavía no tenemos Fiebre chingungunya Pero Podemos actuar Más vale prevenir Que lamentar Para evitar Que llegue A la República Dominicana Y es usted mismo Que está en los hogares Tú Nuestro camarógrafo Que están ahí El personal Usted que me está viendo En su casa Eliminando Los criaderos De mosquitos Que están En su vivienda Y alrededor Esas barricas De 55 galones Que reproducen Más de 100 mosquitos Diarios Y la dejan Mantenerla tapada Untarle cloro Pero también Cualquier envase Que puede estar En el patio Botella Neumáticos Hasta una jícara De coco Tapas Esos envases plásticos A veces Con los que se comen La comida De eso Del picapollo Los platos higiénicos Que lo tiran En los patios O en los solares baldíos Son grandes reproductores De mosquitos Entonces Con eso Hay que actuar Si actuamos Contra La reproducción Del mosquito Hay de hay yiti También vamos a evitar La fiebre del chinguingue Bueno doctor Muchas gracias Gracias a usted Por educarnos La educación Siempre hay que repetir 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 Y después Que no se cansa Repetir Volver a repetir Para que se pueda Ir educando Nuestro pueblo Así que nosotros Le agradecemos Que se agarra De su tiempo Para dedicar Nuestros minutos Y educarnos Tanto a nosotros Como a la población Sobre este mosquito El Aedes Ejitiu Que sin lugar a dudas Ha quitado ya Muchas vidas Principalmente En los niños Aquí en la República Dominicana Y que bueno Que estamos previniendo Eso es lo que siempre Uno Como comunicador Y De forma De devolverle Algún tipo de educación A nuestro pueblo Es la prevención Y quisimos hacer Este programa Para eso mismo Para que la gente Tenga conocimiento Y no lo agarre Desapercibido Y se siga la lucha Contra este Mosquito Tan dañino Tan pequeño Y tan dañino Nosotros vamos a un corte Venimos con deportes La visita De nuestra reina Miscayena 2013 Que se va para Para que la gente